Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Rodríguez, soy precandidata a concejal por el Frente Todos. Hace algunos años tomé la decisión de comprometerme con mi ciudad, con mis vecinos y vecinas, y sin dudas fue mi experiencia profesional, el ejemplo de mi familia, que se levanta todos los días muy temprano, al igual que tantos vecinos y vecinas de esta ciudad, para llevar adelante su empresa, como también así sus comercios, sus emprendimientos. Y les cuento que fue esta experiencia uno de los factores determinantes para poder comprometerme, para dejar de ser espectadora, porque muchas veces los vi con angustia, con miedo, por las malas decisiones tomadas por algunos gobernantes, que ponían en riesgo todo el sacrificio, toda la entrega que durante muchos años habían tenido para sostener sus emprendimientos, sus empresas. Y entonces, esa fue una de los motivos principales por las cuales decidí involucrarme. Y en el año 2017 comencé a formar parte, tuve el honor de formar parte y la gran responsabilidad del Consejo Deliberante, y mis ejes de mi forma de desarrollar la tarea, quienes me conocen saben que es a través del trabajo, del estudio, y sobre todo de la escucha, de la escucha a todos los sectores de la comunidad, absolutamente a todos, a los jóvenes, a los adultos mayores, a nuestras instituciones que tanto hacen por nuestra ciudad, también a nuestros productores agropecuarios, con quienes he conformado la mesa local de producción durante más de dos años, porque creo profundamente que la ciudad que tenemos que construir, la tenemos que construir entre todos. Tenemos que pensar la ciudad que queremos de acá a 20 años. Así como en algún momento la pensaron Victorio Migliaro y nuestro actual intendente Ricardo Alessandro, que tuvieron esa visión de pensar en una ciudad de desarrollo, y trabajaron para que se radiquen tantas empresas, y hoy tenemos el cordón productivo que tenemos. Y ese es el camino que tenemos que continuar, que es entre todos, para poder seguir construyendo esa ciudad que vamos a proyectar y vamos a dejarle a nuestros hijos e hijas. Por eso esperemos que podamos seguir trabajando todos juntos, para poder lograr y seguir construyendo la ciudad que queremos. Muchas gracias.